Esta es la turca. El turismo es muy importante. El turismo es muy importante para el argentino. La turismo es muy importante. Y no puedes ir. La turca se hace que todos se han visto y se han visto. La turismo es muy importante y el coronavirus se ha visto en el que se han visto. Hoy hay turco en el turismo. La turismo es mejor que nos ha visto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hatay Sport! ¡Hatay Sport! ¡Hatay Sport! ¡Si se turche! ¡Bircharki! ¡Soy le mec! ¡Estí oros! ¡Favorim! ¡Favorim! ¡Artist! ¡Hip! ¡Birligté! ¡Lutvan! ¡Hap! ¡Takemise Coluna! ¡Ellina! ¡Damin y Beni! ¡Ore taller! ¡Den chat! ¡Nadior! ¡Axil! ¡Des aquí! ¡Sixirir! ¡Sixirir! ¡Aresis! ¡Aresis! ¡Pagna Dior! Bizkó y leñe gordú! ¡Baba mizka! ¡Elligón! ¡Ure sillu! ¡Ellina! ¡Gerigisiz kikoyepa! ¡Goslara ma voldu! Zerigini fintikilai jagandim del ikindan txikalar jaderimi pushku nubelea jude galerza Zerigini fintikilai jagandim del ikindan txikalar jaderimi pushku nubelea Mi pusculubera Ya calazan ¿Sí? 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 ¿Lo hace que tenga que hacer Oigan miren ¿Vueden ver ganas? ¿Por qué no se pele fut Там h Ta Ca 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 Ca? ¿No te sientes? , ¿Plus брáно? ¿No te sientes? ¿No te sientes? ¡Arriba, arriba!